Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos con la gestora de movilidad académica entrante de la Universidad Distrital, gestora Mónica Sofía Parpán González, y hace parte del Centro de Relaciones Interinstitucionales. Nuestra charla de hoy, la charla de ella es Universidad Distrital, destino de intercambio académico y cultural, retos y oportunidades en el proceso de movilidad académica estudiantil entrante. Muy buenas tardes Mónica, bienvenida a la segunda feria de internacionalización con mayor 2020, y pues ya, el escenario es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Farfán, soy gestora de la movilidad académica estudiantil entrante del Centro de Relaciones Interinstitucionales SERI en la Universidad Distrital Francisco C. de Caldas de Bogotá, Colombia. Bueno, pues un agradecimiento especial a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y a su equipo de Relaciones Internacionales por invitarnos a esta segunda feria internacionalización de único el mayor en los escenarios de movilidad nacional e internacional, pues en tiempos de pandemia. Como mencionabas, pues en el día de hoy voy a compartir acerca de nuestra experiencia desde el Centro de Relaciones Interinstitucionales, mostrando a la Universidad Distrital como destino de intercambio académico y cultural, algunas actividades y proyectos que hacemos desde nuestro Centro de Relaciones Interinstitucionales, y pues algunos retos y oportunidades en frente a los procesos de movilidad académica estudiantil entrante. ¿Listo? Bueno, primero que todo quisiera hacer una pequeña contextualización de la Universidad Distrital. La Universidad Distrital, pues se ha consolidado como la Universidad Oficial de la Capital del País, en distintos campos, como ingeniería, las artes y la docencia, tanto en niveles de pregrado como de posgrado. Fue fundada en 1948, ya tenemos 72 años de antigüedad. Se forman profesionales promedientes no solo de la ciudad de Bogotá y de las zonas o áreas metropolitanas, sino también de otras regiones de Colombia. Estamos acreditados como institución de alta calidad, y pues la Universidad Distrital es reconocida como la institución de educación superior del distrito de la capital de Bogotá, de la zona central del país. Su visión de futuro está estrechamente ligada en los procesos de un entorno social, de formación, de investigación y de extensión. Dentro de nuestro proyecto educativo institucional, tenemos fuertemente un camino a un sentido estratégico en áreas académicas que puedan dar posibilidades a miles de jóvenes de bajos recursos. Bueno, la Universidad Distrital tiene una visión bastante amplia para hacerse más competitiva ante pares académicos, por eso tiene una visión estratégica de canalizar todos los esfuerzos y recursos en torno a cinco áreas académicas prioritarias, como son la ambiental, la comunicación, la informatización, la educación y la producción. Bueno, la Universidad Distrital es una institución, como mencionada, autónoma de carácter educativo superior, constituida esencialmente por procesos y relaciones que generan estudiantes y profesores científicos en la búsqueda libre del saber. Su nombre es en honor a Francisco C. Calda, profesor de la independencia de Colombia, más conocido como El Sabio Caldas. Entre sus contemporáneos, así lo denominaron por los conocimientos en distintas disciplinas, fue un erudito en la ciencia, en la ingeniería, la botánica, entre otros aspectos. Actualmente la Universidad Distrital cuenta con más de 27.000 estudiantes de diferentes carreras, ya 85.229 estudiantes egresados de la Universidad Distrital, contamos con 12 sedes alrededor de toda la ciudad, en estas sedes se instruyen seis facultades principales, tenemos la Facultad de Artes, ASAP, recibe a mi cursor, está la Facultad de Artes, tenemos la Facultad de Ciencias y Educación, recientemente tenemos la nueva Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, con tres nuevos programas que hemos incorporado, tenemos la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Facultad Tecnológica. Tenemos una amplia gama de programas académicos, tenemos 26 programas en total, 38 programas de posgrado, y pues en total tenemos 24 programas académicos acreditados como de alta calidad. Ya contextualizándonos un poco en nuestra oficina de dependencia, el Centro de Relaciones Interinstitucionales está conformado por diversas estrategias o actividades estratégicas en torno a la internacionalización del currículum, la generación de convenios, redes y asociaciones, así como los de los procesos de movilidad académica, estudiantil, tanto entrante como saliente, y de movilidad de docentes e invitados. Como una estrategia de visión, de visibilidad de la universidad distrital, tenemos la gestión de visibilidad nacional e internacional, y gestión de la editorial de la revista OBIES. También pues contamos de manera global con varios proyectos de cooperación, y de manera estratégica pues en todas estas áreas está nuestro director del Centro de Relaciones Interinstitucionales. Pues a todo mi equipo de trabajo, un cordial saludo si me están escuchando. Dentro del organigrama general de la universidad distrital, el Centro de Relaciones Interinstitucionales se sitúa como en un centro del saber, estamos vinculados tanto desde la vicerrectoría académica como la vicerrectoría administrativa, y en torno al consejo superior, estamos en el centro del esquema organizacional, puesto que tenemos vinculación o relación con diversas áreas y o dependencias. La misión y visión general del CERI es direccionar y gestionar la internacionalización y la interinstitucionalización de la universidad distrital en acciones de direccionamiento estratégico para la inmersión y participación de la institución en la sociedad del conocimiento, tanto en el ámbito local, nacional e internacional. Como visión, tenemos consolidar el liderazgo del CERI en la gestión de las relaciones internacionales e interinstitucionales de la universidad distrital, como un referente para la educación superior en Colombia y en Latinoamérica. Nuestro modelo de gestión integral y sistémico para las relaciones interinstitucionales, tenemos nuestro esquema general, el proceso del sistema, en este tenemos seis ejes de direccionamiento estratégico, cada uno está vinculado con alguno de nuestros gestores, por una parte tenemos la internacionalización del currículo, por otra el multilingüismo, las relaciones externas, la movilidad académica que es como la actividad que nos vamos, o el eje central que nos vamos a centrar en el día de hoy, más puntualmente la movilidad académica estudiantil entrante, tenemos también la internacionalización de la investigación, creación y extensión, y por último la gestión integral de estos procesos, cada uno tiene como una actividad estratégica en torno a fortalecer los procesos de internacionalización de acuerdo a nuestra visión y misión en la universidad distrital. Ya puntualmente vamos a hablar de la movilidad de estudiantes entrantes. Bueno, nosotros pues acá hacemos una cordial invitación a todos los estudiantes de la UNICOL Mayor que deseen participar o realizar diferentes actividades dentro de la universidad distrital, nosotros estamos fortaleciendo y trabajando por gestionar y fortalecer nuestras relaciones interinstitucionales, tanto en el ámbito nacional como internacional, la movilidad académica es un contexto general de la educación, un ámbito muy global en el cual cualquiera puede participar realmente. Para comenzar, pues me gusta siempre poner un video en el cual podemos presentar un poquito mejor las experiencias de nuestros estudiantes internacionales frente a estos procesos de internacionalización. Vamos a un momento que cargue. Vale, no te preocupes. Listo. Y vamos de pronto a ampliar aquí la pantalla. Hola, mi nombre es Aniela Ramos Olvera, soy estudiante de arte digital en la Universidad Autónoma Metropolitana en México. He venido a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia y esta fue mi experiencia. Hola, mi nombre es Aniela Ramos Olvera, soy estudiante de arte digital en la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Hola, mi nombre es Aniela Ramos Olvera, soy estudiante de arte digital en la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Hola, mi nombre es Aniela Ramos Olvera, soy estudiante de arte digital en la Universidad Autónoma Metropolitana en México. He aprendido muchas cosas y conocido en los bellos países, climas cálidos, fríos, secos, húmedos, pero siempre bellos. Viajamos no para cambiar de lugar, sino en el día, quien vive de mucha, que viaja de nada. En esta grandiosa oportunidad, pude cumplir uno de mis más grandes sueños y poder disfrutar de su café, el café colombiano. Por todo esto, agradezco a Colombia por haberme recibido con los brazos abiertos. Gracias, Colombia. Bueno, como vieron, pues esta es una pequeña muestra de las actividades en el marco de unas estrategias que tenemos para nuestros estudiantes internacionales que deseen venir. Sin embargo, pues esta es una actividad que explicaré más adelante y en el cual cualquiera puede participar. Listo. Me gustaría, pues entonces, dar una contextualización como tal del proceso de movilidad académica estudiantil entrante. Bueno, de acuerdo a la definición general de los procesos de movilidad académica, es un proceso en el cual estudiantes, sin perder la calidad de estudiante de su universidad de origen, puede cursar asignaturas o espacios académicos, cursos y actividades en otra institución, ya sea nacional o internacional. Esto entre los acuerdos, las actividades de convenios y cooperaciones interinstitucionales que existen entre las instituciones de educación superior y diversas entidades. En la universidad distrital, nosotros tenemos diferentes programas de movilidad académica. Actualmente, debido a la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, pues se generó la estrategia de movilidad académica virtual. En este ámbito, pues estamos trabajando fuertemente por mejorar en términos de conectividad y de estrategias tecnológicas que puedan contribuir a estos procesos de movilidad académica virtual. También contamos con algunas prácticas y opasantías y cursos, talleres, entre otros. ¿Por qué hacer una movilidad académica? Pues acá es importante mencionar que es una gran oportunidad de intercambio académico y cultural. Digamos que el ciudadano global, dentro de sus competencias, está esta formación integral que le permite tener esa visión holística de la sociedad, de la cultura y de la educación. Complementar una formación se basa también en conocer de otras experiencias, otras actividades. Y pues al realizar cualquier proceso de movilidad, ya sea nacional o internacional, se tiene la oportunidad de ver una perspectiva diferente de estos procesos de educación superior. Y tener las competencias o adquirir estas competencias o habilidades necesarias para los profesionales del siglo XXI. Acá, como pueden ver, pues estas son algunas actividades que realizamos con nuestros estudiantes internacionales. Desde la bienvenida, como el acompañamiento a las actividades o eventos de la Universidad Estrital, como el recorrido por algunos sitios de la ciudad de Bogotá, especialmente para nuestros estudiantes internacionales. Los pasos y las etapas del proceso de movilidad académica en la Universidad Estrital se componen de tres. La primera etapa, la convocatoria, postulación y admisión. La segunda etapa es como tal el proceso de movilidad académica en la Universidad Estrital. Y la tercera etapa se basa en el cierre del proceso de movilidad académica con el reporte o la calificación final y realimentación del proceso. Bueno, voy a explicar cada una de estas etapas con el fin de tener una mayor perspectiva de cómo son estos procesos y de manera detallada poder identificar qué es lo más importante. Si deseamos participar en un proceso de movilidad académica, independiente que sea de la Universidad Estrital o de cualquier institución, es importante conocer estos términos y requisitos generales para poder participar de estos procesos de internacionalización e interinstitucionalización. La Universidad Estrital, como mencionaba, pues cuenta con 46 programas de pregrado y 38 programas de posgrado. Nosotros contamos o estamos, nos regimos bajo la modalidad de créditos en la Universidad Estrital. Bajo este sistema se establece que un crédito académico en la Universidad Estrital equivale a 48 horas de trabajo total. ¿Esto qué quiere decir? Se suman o se incorporan en cada crédito académico lo que es el trabajo u horas de trabajo autónomo, directo y complementario. De manera integral nosotros lo vemos a través de créditos académicos. La forma correcta de poder identificar cómo sería el proceso de homologación entre instituciones es identificando aquellos espacios académicos o materias que nos puedan ser homologables en nuestra institución de origen. Acá podemos identificar algunos programas homólogos a la Universidad Estrital. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad Estrital el programa de Ingeniería Civil, el cual puede ser homólogo de la tecnología en administración y ejecución de construcciones. Puede que el nombre no sea exactamente igual, pero dentro del plan de estudio de cada universidad estas actividades pueden ser homologables. Lo importante es identificar en nuestro formato, en nuestros requisitos internos, qué espacios académicos pueden ser homologables con la Universidad Estrital. También contamos con el programa de Ingeniería Industrial, el cual puede ser homologable entre los programas de Economía de la UNICOL Mayor y otros programas de administración que ustedes cuentan. Y, por ejemplo, en niveles de posgrado, la especialización en Ingeniería, Seguridad y Salud en el Trabajo, que está en la Universidad Estrital, está de manera parecida o equivalente en la especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la UNICOL Mayor. Bueno, es importante mencionar que la escala de calificaciones de la Universidad Estrital va de 0 a 5 con una nota mínima aprobatoria de 3. Cuando hagamos el proceso de movilidad académica con cualquier institución, es importante tener en cuenta todos estos aspectos, para así agilizar o tener mayor conocimiento de cómo se desarrollará más adelante la movilidad académica. En la Universidad Estrital, normalmente tenemos semestres académicos regidos por 16 semanas continuas. En este momento, pues, tenemos nuestro calendario académico un poco corrido, por así decirlo, desfasado de las fechas o el calendario regular. En este momento tenemos abiertas nuestras fechas de postulación a los procesos de movilidad académica desde el 19 de octubre al 4 de diciembre de 2020. La notificación de los resultados se definirá en el mes de febrero del 2021 y nuestro semestre académico 2021-1 estimamos que inicie a partir del mes de marzo y finalice en el mes de julio del 2021. Bueno, como requisitos generales para estos procesos de movilidad académica, tenemos lo que es, primero, contar con un convenio interinstitucional vigente con la Universidad Distrital. Siempre es necesario estos convenios que nos facilitan los procesos y nos pueden dar algunos parámetros o ayudas en términos, digamos, de la matrícula o reconocimiento de las materias. El estudiante debe haber cursado y aprobado más del 50% del plan de estudios en su institución de origen, debe cumplir con los documentos requeridos para el proceso de movilidad académica, tanto en la institución de origen como en la institución de destino, y debe certificar un nivel de intermedio de español. Esto, pues, aplicado exclusivamente para movilidades internacionales donde sean estudiantes con lengua diferente al español. Nosotros nos regimos, bajo los términos de la movilidad académica, la resolución número 12 de febrero 10 del 2012. Allí se contemplan varios aspectos de los procesos de movilidad académica, los cuales son importantes identificar y reconocer en cualquier proceso de movilidad. Seguido de conocer estos términos y referencias, prosigue el proceso de postulación. Este proceso se desarrolla a través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la institución de origen del estudiante. Es importante mantener la comunicación directa entre los centros de relaciones interinstitucionales para estos procesos. Allí los estudiantes deben adjuntar los siguientes documentos, como son la carta formal de presentación emitida directamente por la institución de origen, el documento nacional de identificación, cédula para estudiantes nacionales y pasaporte o visa para estudiantes internacionales. El certificado de notas con el promedio académico y el porcentaje de avance en el plan de estudios, el formato de homologación de actividades y el compromiso académico y la hoja de vida del estudiante. A ese mismo, pues para estudiantes internacionales se les solicitará siempre el certificado de suficiencia de idioma en español. Importante, acá es donde mencionamos que los estudiantes esternos están exentos del párrafo o de la inscripción matrícula en la universidad distrital, puesto que a través de los convenios, estos son uno de los acuerdos que nosotros tenemos. Los estudiantes no solo deberían pagar los costos del seguro estudiantil, carnet y otros costos ya internos de cada espacio académico. Una vez tengamos el proceso de postulación por parte de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, nosotros remitimos esta solicitud al programa académico respectivo. Ellos son los encargados realmente de identificar la homologación de los espacios académicos y la pertinencia de la movilidad académica. Es importante por eso identificar previamente cuáles son esos espacios académicos o materias que pueden ser equivalentes en mi institución de origen. En este proceso siempre solicitamos un compromiso de movilidad académica donde los estudiantes adquieren un compromiso con la institución de origen y de destino para realizar estos procesos de movilidad académica. De igual manera, el estudiante puede participar ya sea por un semestre académico o por dos semestres académicos. Aquí es importante resaltar que frente a la situación o la actual coyuntura, pues nosotros no tenemos un mínimo de créditos o un máximo de créditos para homologar. El estudiante puede participar libremente, estar inscrito tanto en su institución de origen y ver materias allá, como estar inscrito en la universidad distrital. Segunda etapa es precisamente el proceso de movilidad académica. Nosotros siempre hacemos un acompañamiento a todos los estudiantes que realizan movilidad académica en la universidad distrital, tanto en actividades académicas como en actividades culturales. Acá, como pueden ver, son algunas actividades que hemos hecho con nuestros estudiantes internacionales o estudiantes externos, como ha sido la participación en nuestro programa de radio en relaciones por la emisora de la universidad distrital. Los hemos invitado a participar dentro de este objetivo social que tenemos en la universidad distrital. Han participado o han sido invitados a algunas fundaciones, también pues en un contexto más cultural, turístico, pues han podido participar en algunos sitios emblemáticos de la ciudad de Bogotá. Y pues así mismo nosotros hacemos todo el acompañamiento durante sus actividades académicas en la universidad distrital. Acá es importante mencionar que pues todo esto está enmarcado dentro de un programa estratégico, no solo desde las universidades nacionales, sino también en un plan turístico y de marca país. Pues digamos que esta visión de los procesos de movilidad académica está enfocado no solo a la universidad distrital, sino realmente a Bogotá y a Colombia como destino académico y cultural. Ese es el enfoque que nosotros nos gusta resaltar dentro de estos procesos. Pues digamos que acá no solo se está fortaleciendo una universidad, sino toda una ciudad. Las diferentes actividades y eventos en los que pueden participar los estudiantes internacionales es la muestra de este gran proceso. También nosotros contamos con otras actividades dentro de la formación de los estudiantes externos, como es el programa Asistente de Idiomas. Este es un nuevo programa que creamos a través o en convenio con el ILUD, en el cual estudiantes externos de lengua diferente al español pueden venir a la universidad distrital y realizar sus pensantías en nuestro Instituto de Lenguas ILUD. Allí pues ellos van a contar con el acompañamiento del SERI y van a apoyar a los docentes y a los procesos de nuestro Instituto de Lenguas. Este año, pues a pesar de la pandemia, pues nosotros hemos podido continuar con estas actividades de manera virtual. En este momento tenemos un pasante de la Universidad Federal de Mato Grosso, quien está desarrollando sus actividades de manera virtual. Desde su universidad, desde Brasil, se conecta y realiza talleres a nuestros estudiantes en la Universidad Distrital, tanto estudiantes del AUD como estudiantes del Instituto de Lenguas. Es una oportunidad muy chévere para compartir experiencias, para compartir cultura. Esto es un contexto multicultural e intercultural que nos gusta resaltar y que nos parece que es importante fortalecer en todo su esplendor. Finalmente, nosotros pues hacemos el proceso de cierre de la movilidad académica a los estudiantes externos a través de un concurso de video. En este concurso pueden participar tanto estudiantes nacionales como internacionales. Este era el video que les mostraba al principio y pues en este concurso la idea es que los estudiantes en el cierre de su proceso de movilidad, una vez ya esté el proceso de reporte de notas y demás a su institución de origen, nosotros pues les brindamos la oportunidad de participar en este concurso de videos. Pueden concursar todos los estudiantes externos a través de un videoclip de dos minutos en el cual compartan su experiencia académica y cultural en la Universidad Distrital y más puntualmente pues en Bogotá, Colombia. En el video se incluyen aspectos tanto culturales como académicos y este se sube directamente a YouTube. Acá tenemos el proceso de evaluación. Se tienen en cuenta diferentes aspectos como creatividad, experiencia académica, experiencia cultural y de promoción. Todo esto enmarcado, como mencionaba, en promover a Bogotá como destino de intercambio académico y cultural, pues es importante como unir estos esfuerzos para resaltar nuestra ciudad. Como premiación damos unos piquetes a un estado de aportes aéreos a cualquier destino de Colombia, denominadas millas asteris. Allí tuvieron los estudiantes la oportunidad de viajar y conocer algún punto. Estratégico de Colombia, disfrutar de lo que Colombia tiene para ofrecer. En este pueden participar cualquier estudiante nacional o internacional. Acá pues es nuestro otro pequeño video de otro estudiante que participó en esta actividad o concurso de video. Hola, mi nombre es José de Caldas. Soy mexicano. Soy mexicano. Soy mexicano. A ver acá. Bueno, creo que el internet nos falló. Sí, creo que es normal ahorita en la virtualidad. No sé, si quieras darle refrescar al internet para ir a la página para mirar la carga nuevamente. Creo que la presentación. Listo, bueno, pues esta es otra actividad dentro de nuestro es una estrategia bastante sino ahora para fortalecer nuestros procesos y entran. En la serie hemos la promoción y yo en esta oportunidad fue Ecuador. Esto con el fin de crear la cooperación. Mónica, creo que estamos teniendo problemas. Te escuchamos como entrecortado. No sé si quieres salir y volver a entrar a ver si te escuchamos bien. No sé si soy la única que la escucha entrecortado. Sí, Mónica, ¿cómo estás? Si te escuchamos entrecortado, entonces si quieres deja de compartir pantalla. Ah, bueno, ya salió. Problemas técnicos que suelen pasar a esta hora. Esperemos unos minuticos que se conecte y seguimos porque sí estaba interesante también el otro videito que nos iba a mostrar. No sé si es que no creo que no le estaba funcionando. Se desconectó. Sí, es que le dije que saliera y volviera a entrar pero no sé si no sé Ale si le puedes escribir. Espérame, sí, yo creo que esperemos unos minuticos mientras que ella se conecta y retoma. Ya. Voy a contactarla. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, ya lograste ingresar nuevamente. Sí, hay problemas en este momento pero no te preocupes. No, no te preocupes. ¿Duele pasar esta pantalla nuevamente y mostrarnos el videito que hagamos como al esperar a ver si si te funciona? Listo, perfecto. Entonces, dame un segundo a ver si puedo volver a conectarme. Bueno, este es uno de los retos que tenemos siempre en estos procesos virtuales. Ya nos hemos dado cuenta que tiene esta virtualización algunos beneficios pero también algunos desafíos. Entonces, pues no, no hay problema. Ya nuevamente entonces vuelvo a compartir en un segundo si esto también carga. no sé desde qué pedazo me pudieron escuchar realmente. Íbamos en el en el en el videito del chico que nos ibas a mostrar y ahí ahí quedamos. Listo. Perfecto. Eso, ahí, perfecto. Disco José de Caldas, soy mexicano de Veracruz, México. Estudio de Ingeniería Eléctrica y esta es mi historia. Empezamos en Zipaquirá, un pueblo mágico, fantástico, lleno de mística. No, nuevamente tengo dificultades. No, no te preocupes entonces si quieres no te preocupes. Aquí creo que fue mi casa por mucho, mucho tiempo del cual no, realmente no, no, no tiene buena conexión, no tengo en este momento buena conexión, preferiblemente entonces continuar si les parece bien. Dale, no te preocupes. Dale. Listo, perfecto. Entonces quedamos acá en el video, ¿sí? Sí, así es. Listo, entonces esta partecita alcanzaron a escucharme. Sí, ahí vamos. Listo, perfecto. Entonces continúo. Pues como mencionaba, dentro de nuestras estrategias de difusión y de internacionalización, pues nosotros desarrollamos también nuestra decimotercera Feria Internacionalización de 2020. Esta se desarrolló en el mes de agosto en el cual tuvimos como invitado especial Ecuador. La intención de estos procesos era fortalecer, es fortalecer los convenios y actividades con universidades del Ecuador. También hemos tenido en la oportunidad pasada invitados como Alemania en el cual hemos podido ver reflejados esos resultados en los procesos de movilidad académica en nuestros estudiantes salientes. Entonces pues estas actividades como esta feria en la cual nos encontramos el día de hoy son grandes oportunidades para estrechar esos lazos de cooperación académica entre las instituciones de educación superior a nivel tanto nacional como internacional. No sé si se pasa la presentación. Bueno, creo que ahí detenía, pero bueno, la siguiente diapositiva también mostraba otra actividad que está por realizarse en la próxima semana, es nuestra primer, en nuestro primer seminario de internacionalización. Este tiene como objetivo principal invitar a diferentes instituciones tanto de América Latina como también nos acompañarán instituciones de México y de manera general poder presentar lo que es este contexto de interculturalidad que nos enmarca a todos desde un conocimiento no solo desde la universidad distrital sino también como una visión general de los procesos culturales que se desarrollan en la universidad distrital. Está para desarrollarse la próxima semana y pues ahí pues esperamos con la participación de muchos de ustedes. Y pues ya era para diferentes redes sociales nosotros pues hemos visto un fuerte impacto a través de los diferentes medios de comunicación como son Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Entonces nos pueden acompañar con el serie UDIST y tal y pues de nuestra parte nuevamente agradecer o desde el serie agradecer esta cordial invitación y pues que podamos seguir trabajando en conjunto. De igual manera invitados invitamos a los estudiantes de la UNICOL mayor a participar en nuestros procesos de movilidad académica del próximo año. Muchas gracias. Muchísimas gracias Mónica por tu presentación por tu participación y tu tiempo. Igual disculparnos aquí ante los oyentes digamos así que nos van a ver pues la parte de la virtualidad siempre tenemos estos pequeños problemas técnicos. Quería tengo dos preguntitas una es cómo participan en estas actividades nacionales internacionales digamos estudiantes de nuestra universidad entonces cómo podrían ellos participar si son estudiantes digamos de pregrado o si son egresados si tienen algún tipo para egresados disculpame me puedes volver a repetir un poco la pregunta no no como como participan los estudiantes en estas actividades que nos comentaste que tienes como abiertas para cualquier estudiante en las movilidades nacionales o internacionales no sé si también tengan como proyectos para egresados de la unicol mayor o de otras instituciones bueno como tal la universidad distrital se centra pues en estos procesos inicialmente de movilidad académica pero la visión a futuro si tenemos como en el enfoque de egresados y de los procesos de pasantías a nivel internacional ya estamos de la mano con el observatorio de empleabilidad trabajando en pro de fortalecer estos procesos de movilidad académica no sólo de estudiantes y docentes sino también de egresados con la oportunidad digamos de que un estudiante una egresada de la universidad distrital pueda realizar sus pasantías o unas actividades laborales en el exterior y de manera recíproca pues recibir a estudiantes egresados de distintas partes en la universidad distrital para que puedan realizar internamente sus pasantías o actividades laborales esta es como la visión a futuro que tenemos en el CERI poder integrar dentro de los procesos de movilidad académica no solamente estudiantes sino también egresados vale muchísimas gracias igual recordarles que nosotros con la universidad distrital estamos aliados con la red río entonces tenemos otro convenio más con la universidad distrital y nada Mónica muchísimas gracias por tu tiempo por tu presentación por toda la información y fue un placer estar contigo en este espacio de la segunda feria internacionalización de Unicol Mayor claro que sí igual manera desde el serie agradecerles por esta invitación es un gusto y pues me parece una actividad muy interesante innovadora y que vale la pena seguir promocionando y seguir trabajando por estos procesos nuevamente un agradecimiento a todo su equipo de relaciones internacionales de la Unicol Mayor y pues a todos los invitados y oyentes del día de hoy de la Unicol Mayor de la Unicol Mayor